Música Hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar el estado de Florida, entre sus ciudades más populares se encuentra Miami, con más de 430 mil habitantes, es la séptima ciudad más grande de los Estados Unidos, una de las más importantes a nivel financiero, de entretenimiento y sobre todo diversidad cultural latina. En nuestro viaje conocimos a La Rebol, Rebol es un movimiento que con su música trata de dar un mensaje positivo de unidad y sobre todo sabor latino. La Rebol Bank es una banda fundada en Miami en el 2012, hace una música original solamente para todos, Miami es el puente, música para todo el mundo, nicaragüeste, salvadoreño, venezolano, colombiano, argentino, todo aquello, rompemos fronteras, y hacemos lo que podemos, siempre, World Music Fusion de Miami. Miami es una cuna, hacemos lo que podemos, hay demasiado talento, todo el mundo trabaja en algo, la oportunidad de todos está acá, este es el puente para todos los músicos, para todas las artistas, las personas que quieran participar, pueden venir, en algún futuro, si se puede, crear un poco de conciencia, terapia, musical, y lo más importante, lo que necesita el mundo, unidad, esto es unidad, esto es participación de todos, y nacimos para esto, y traemos un método y un mensaje para que todos, todos los que estamos acá, y los que están viendo esto, y toda la gente que participa, que ponga algo, porque la unidad es lo más importante, estamos demasiado separados, el mundo está demasiado roto. Así como ellos, existen muchos grupos hispanos, que nacen en Estados Unidos, y se esfuerzan para alcanzar el sueño americano, los invitamos a seguir estos grupos, y apoyar a nuestra música latina, yo soy Felipe Castañeda, y nos vemos a la próxima. La nueva Coca-Cola Life, es un delicioso refresco endulzado naturalmente, con stevia y azúcar, que brinda hidratación, contiene menos calorías, y conserva el distintivo sabor de Coca-Cola, que ya conocemos. Coca-Cola Life, es el nuevo integrante de la familia Coca-Cola, pruébala y destapa tu naturaleza, haz deporte.